hermano juan andrés el cárpul tenemos que grabarlo ya el cárpul madre mía vamos 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 salve maría todos estamos saliendo ahorita a grabar este cárpul que es un cárpul súper importante y que ustedes van a entender muchas cosas al respecto de los sacramentales la diferencia con los sacramentos y por qué son tan importantes para nuestra vida de católicos así que por favor acompáñenos ya estamos aquí con mi hermano juan andrés y vamos a subirnos al carro para irnos a grabar el cárpul póngase el cinturón ya y a la gente que nos está viendo mientras nos ponemos el cinturón da el tiempo exacto para que puedan suscribirse al canal los que todavía no lo han hecho y los que no han compartido compartan ya y dejen su like para ayudar a evangelizar bueno nos vamos qué pasa que no arranca esto no puede ser la batería justo cuando tenemos que grabar el cárpul y mire lo que está pasando ahí no está saliendo humo el carro del padre mire solo eso nos faltaba yo creo que este carro está salado lo que tenemos que hacer es pedirle una bendición al padre fernando vamos ya a pedirle una bendición para que salga bien este cárpul bueno vamos y bendice este vehículo padre y puede poner este detente del sagrado corazón adentro también a su vez protegidos en nombre del padre el hijo del espíritu santo detente el corazón de jesús está conmigo bueno ahora sí con el carro bendecido acompáñame con la bendición de todos los seguidores del canal bendice ahora a estos hijos tuyos que están siguiendo el cárpul nombre del padre y del hijo y del espíritu santo salve maría nuestra señora del pilar ruega por nosotros bueno ahora sí con el carro bendecido acompañados del detente con la cinta de la virgen del pilar que la hemos recogido ahorita porque si no salía en la cámara pero pero si estaría idealmente la cinta del pilar es más va aquí con nosotros ya vamos a comenzar este cárpul así que bueno agárrense bien y adelante su cinturón no tiene listo entonces en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén como siempre como es costumbre vamos de camino a la iglesia y lo que pasó ahorita es muy importante que ustedes lo entiendan muchas veces la gente tiene supersticiones de que está salado de que las cosas le sale mal que tiene o que tiene un mal de ojo o tiene una superstición de que si lleva una herradura en su carro o en la guardia de su casa va a tener la buena suerte no le va a pasar nada y eso es superstición superstición mera superstición superstición es usted creer o atribuirle atribuirle poderes a a cosas físicas o mismo mismo por ejemplo usted atribuirle un poder a un objeto que hasta puede ser bueno en sí bueno en sí como puede ser un sacramental usted atribuye un poder digamos al objeto en sí y no le atribuye ese poder a Dios que por medio de la iglesia le han dado poder de atraer justamente la gracia a las personas y acercarlos a Dios también puede llegar a ser superstición yo puedo por ejemplo usar mal un escapulario ajá pensando de que ya usándolo solo por el hecho de usarlo me trae buena suerte o que ya con eso pues me voy a ir al cielo y puedo llevar una vida de pecado no el uso de los sacramentales tiene que estar sujeto a un a una vida coherente acorde a lo que nos pide pues la ley de Dios y los mandamientos entonces eso es como que importante dejarlo claro todo lo que vamos a mencionar aquí no es ningún amuleto no es ninguna superstición sino que son sacramentales sacramentales correcto correcto solo una cosita que yo estoy viendo acá estamos estrenando cámara así que si falla es por por eso no tengan ahí nos van a tener paciencia perdón listo bueno hermano Juan Andrés primero que todo hay que diferenciar que es un sacramento de un sacramental ajá eso es muy importante es básico los nombres son muy parecidos sacramento sacramental los sacramentos son siete son siete sacramentos y son señales sensibles que producen la gracia santificante o sea que es eso una señal sensible por ejemplo en la en el bautizo cuál es la la señal sensible es el agua y que junto con el agua y las palabras que el padre da producen el bautismo en la persona ajá por ejemplo en la comunión es el pan y el vino junto con las palabras del sacerdote esto es mi cuerpo esto es mi sangre que producen la transubstanciación que es que se vuelven el cuerpo y la sangre de Cristo eso es un sacramental un sacramento perdón un sacramento que bueno que para que quede claro un sacramento y un sacramental que es en sí un sacramental es un objeto o una bendición o unas letanías una oración que la iglesia con el poder que recibió de nuestro Señor Jesucristo por medio del Papa cuando nuestro Señor le dijo a San Pedro que él era piedra y que sobre esa piedra edificaría su iglesia le da un poder sobre la institución que es la iglesia católica sobre nosotros los fieles y le da a la iglesia la posibilidad de darle justamente a algunos artículos a algunas bendiciones a algunas cosas pues la posibilidad el poder de atraer la gracia que se llama actual la gracia que nos ayuda justamente a acercarnos a la virtud acercarnos a Dios el sacramental en sí no es que nos da la gracia necesaria para la salvación no la gracia necesaria para la salvación solo la da los sacramentos un sacramental no es necesario pero no es necesario para la salvación no es que una persona que no use los sacramentales no se va a salvar no, no, no pero es algo que nos ayuda a practicar la virtud y por lo tanto nos predispone para la gracia y para poder salvarnos por ejemplo un sacramental de los más comunes el más conocido por todo el mundo el agua bendita que el padre tuvo la bondad a la hora de bendecir el carro esparcir por todos lados ustedes vieron esparción en el capó esparción porque también existen bendiciones para para carros es más es súper bonita no, se menciona a Felipe con el carro en el etíope no, es muy bonita la bendición y el agua bendita bueno, decía Santa Teresa la grande no, que era el instrumento la herramienta el arma más poderosa para alejar al demonio ella lo usaba muchísimo para luchar contra el demonio y se desantiguaba con mucha frecuencia es súper importante que tengamos el agua bendita en nuestras casas incluso llevarla consigo todos los días los heraldos incluso tenemos esa tradición de llevarla con nosotros siempre por ejemplo en un tarrito como este no sé si se ve bien por ahí pero entonces usted tiene una tentación o antes de dormir se pone un poquito y listo exactamente súper fácil después otro otro sacramental que vimos que el padre nos dio de regalo el detente del sagrado corazón de Jesús es precioso súper súper importante también que lo conozcamos es un pedacito de tela que digamos por revelación a Santa Margarita María de la Coque en las apariciones del sagrado corazón de Jesús ella manda a fabricar una especie de paño con la frase del detente el sagrado corazón de Jesús está conmigo es una frase que ellas empiezan a usar perdón un paño que ellas empiezan a usar una telita que empiezan a usar con su hábito abajo de su hábito y que cuando se dio una peste terrible en la ciudad de Marsella ellas repartiendo ese detente conseguían la curación de las personas ahora una no diría no pero entonces eso es superstición porque eso está está diciéndole a la gente que si usa el detente se va a curar de cualquier enfermedad ojo esto es muy importante los sacramentales nos pueden alcanzar incluso la salud del cuerpo desde que esa salud del cuerpo beneficie la salud de nuestra alma porque muchas veces una enfermedad como le hemos explicado en otras ocasiones es motivo de gracias para la conversión de las personas hay gente que con una enfermedad grave es que se acerca a Dios es que sale de una vida de pecado es que vuelve a la iglesia entonces esto es súper importante saberlo también desde que sea para el bien de mi alma Dios por medio de un sacramental puede curarme de una enfermedad y el detente también cuando el papa Pío IX y los estados pontificios entraron en guerra en esta guerra de la unificación italiana hubo un ejército de suavos pontificios que se alistaron para defender al papa y defender sus territorios y una madre católica muy devota del sagrado corazón de Jesús le cosió también a su hijo en la camisa el detente se lo diseñó y el corazón se lo cosió en la tela en la que iba a combatir y este joven estando en medio del combate en intercambio de balas y estas cuestiones de la guerra pues él recibe un balazo un impacto y cuando va a ver él cae por el impacto de la bala él piensa que va a morir cuando se da cuenta no tiene nada de sangre y se fija y la bala había quedado pegada en un pedacito de tela que era justamente el sagrado corazón de Jesús el detente como que había salvado a este joven por la devoción de su madre el sagrado corazón de la muerte la vida preservada de la muerte y el papa Pío Nono cuando se entera de esto manda a llamar al joven ve el detente el milagro del detente y le da una bendición especial a todas las personas que lo usen impresionante es algo muy bonito es precioso aquí les muestro uno vale la pena siempre tenerlo los heraldos del evangelio también lo llevamos constantemente con nosotros y tiene todas esas bendiciones tan especiales sobre todo es también tener cerca el corazón de Jesús es un símbolo de estar corazón con corazón llevarlo ese corazón que tanto amó a los hombres y que por ellos fue tan poco amado otra de las cosas que pusimos aquí en el carro fue la cinta de la virgen del pilar eso es muy común verla y mucha gente no sabe qué es es como la banderita de España hay de muchos colores la más común es la banderita de España pero tiene hay roja verde y tiene un simbolismo precioso hermano Sebastián ustedes saben que la virgen del pilar tiene está sobre ese pilar milagroso que apareció ahí donde sobre la cual ella se apareció y a ese pilar le ponen un manto que cubre incluso cuando tuvimos la dicha inmensa de ir con con hermano Sebastián padre Fernando y hermano Iván a la basílica del pilar ahí en Zaragoza ese día no de pura casualidad porque yo creo que fue algo providencial la virgen del pilar tenía un manto con la bandera del salvador para nosotros fue una señal clara impresionante porque sin coordinar nada simplemente de paso parando ahí y la virgen nos recibe con su manto con la bandera del salvador ese manto de la virgen del pilar ella tiene muchísimos mantos cientos de mantos me atrevo a decir quizás hasta miles de mantos y esos mantos cuando había alguien que estaba por fallecer les llevaban un manto de la virgen del pilar se lo cubrían y era como que se estuviese muriendo con el manto de la propia virgen María imagínense ustedes morir cubiertos por el manto de la virgen María que gracia es una gracia impresionante y era una señal de una buena muerte incluso era se consideraba que quien moría con el manto del pilar se salvaba vamos era una gran gracia una gran gracia enorme ahora imagínense ustedes cuántas personas que les gustaría tener un manto del pilar pero es imposible por más que hayan muchos mantos somos muchísimos más los que somos devotos de la virgen y no puede haber un manto para cada uno entonces a alguien se le ocurrió hacer una cinta con la medida de la virgen del pilar tiene una medida que es la medida exacta de la virgen del pilar tanto en lo alto como en la circunferencia y simboliza el manto del pilar ahora porque se le pone a los carros es muy bonito porque es un viaje y la muerte también es un viaje es un viaje pero hacia la eternidad solo que es un viaje en el que no necesitamos pasaporte maletas nada pero como es un símbolo de ese viaje también lo ponemos en los carros para que vayamos protegidos con el manto de la virgen el manto de la virgen que vaya con nosotros y nos vaya protegiendo en todos nuestros caminos incluso si caso tengamos algún accidente o algo Dios no lo permita podemos coger ese manto y es como si estuviésemos cogiendo el propio manto de la virgen del pilar interesante también yo he visto que se lo ponen mucho a las cunas de los bebés o en los carritos de los bebés cuando los transportan tienen la cinta del pilar se lo colocan a las mochilas de los estudiantes para no perderlas no y a las mochilas de los estudiantes o sea para no perderlas pero también para que las mamás vayan si mandan tranquilas a sus hijos al colegio porque saben que van bajo la protección del manto del pilar también en las bodas también a veces pues la utilizan se las ponen incluso visto que hasta en la mano se la ponen hay gente que la anda como pulsera como una pulsera exactamente en las maletas de viaje también nosotros tenemos la costumbre de poner siempre en la maleta de viaje en la cinta del pilar yo nunca en mi vida he perdido una maleta siempre con la cinta del pilar entonces es un es un buen sacramental también que lo lo aconsejamos que lo consigan y lo puedan usar los que tienen vehículo pues en el en el retrovisor del carro y yo si no pues de esta forma como hemos estado explicando acá ¿no? ah ¿qué tal? sí nos conocemos ¿verdad? sí, sí ¿a mí? ¿así? ¿de dónde? yo sigo su canal ¿ah sí? sí, sí para de Galarza ¿verdad? uff empezamos mal ¿ah? no, o sea sí yo no no señor voy a hacer un control rutinario su teléfono celular por favor sí, perfecto sí, claro estoy viendo que no le dio like al último video no, no como no dele refresh yo creo que como no no nos sigue en Instagram señor debe haber un error como no sí, sí, sí yo lo sigo anote no nos sigue en Instagram y después lo más grave señor estoy viendo que el último comentario que hizo en nuestro canal fue negativo es usted un hater no, no, no hoy sí no, de verdad esto no es grave señor bájese inmediatamente del vehículo yo lo sigo en el super podcast de ustedes sí bájese sí, el café católico señor bájese inmediatamente del vehículo aparte le digo más yo canto las canciones de ustedes yo sigo el canal les canto las canciones sí, sí qué canciones señor esa de buena noche buena noche Marín manos en la cabeza señor sabe cuál va a ser su multa hacerse miembro del canal Herados del Evangelio de Salvador por un año completo otro sacramental que es muy importante y que es muy poderoso es la medalla San Benito ya también hemos hablado en varias ocasiones pues de de este poderoso sacramental que es un una medalla que es exorcística que aleja el demonio porque dentro de la propia medalla les recomiendo que busquen los programas los podcast que hemos hecho al respecto está inscrito todo un exorcismo por el cual pedimos la intercesión de San Benito para que el demonio se aleje de nosotros no tenga interferencia en nuestra vida y que el mismo se beba su propio veneno con el cual nos quiere envenenar que veneno es ese el pecado que ese pecado se aleje de nosotros la medalla de San Benito podemos usarla también en el vehículo podemos usarla en el cuello incluso tiene la promesa también que siempre escuché que protegía de picaduras de animales venenosos exacto entonces por ejemplo en las casas casas de campo a veces o en casas de la ciudad también es muy común que a veces se metan animalitos se metan serpientes se metan cosas peligrosas para nuestros hijos para los niños para nuestra familia lacranes arañas usted ponga medalla de San Benito en sus ventanas y verá cómo van a ser protegidos casi que los animales como que respetan esa bendición esa protección que San Benito ha dado de hecho la propia medalla es un exorcismo tiene su oración es exorcística y tiene grabado ese exorcismo en la propia medalla pero es impresionante el poder que tiene cuántos misioneros que les tocaba ir también a lugares selváticos también la llevaban para evitar ser picados y tal bueno qué otro sacramental así podemos comentar hermano Juan Andrés el rosario el rosario exacto pero ese es un básico o sea casi que ni sería necesario pero igual es bueno incluirlo porque es un sacramental poderosísimo no solo llevarlo ya llevarlo pues tiene sus beneficios sobre todo rezarlo rezarlo como nuestra señora lo pidió en Fátima que se hiciera el rezo del santo rosario todos los días para alcanzar la paz en estos días estuve también escuchando una conferencia de un sacerdote que era exorcista y él comentaba que en un exorcismo que le había tocado en Italia él le había increpado al demonio y le había preguntado para él que era el rosario y el demonio decía el rosario es el arma con la cual yo pierdo todas mis batallas y él decía una persona que reza el rosario pero sobre todo una familia que reza el rosario unida es un lugar en el que yo no tengo permiso de Dios para entrar impresionante eso y sabe que ahora que usted menciona eso de las familias está la famosa frase familia que reza unida permanece unida correcto el demonio eso lo decía la hermana la hermana Lucía la batalla final del demonio será contra la familia y hoy en día cuántos matrimonios que pasan por dificultades quieren salvar sus matrimonios súper fácil reza el santo rosario algo tan sencillo pero que a veces nos cuesta tanto y que en el día perdemos tanto tiempo con tantas tonterías que el mundo nos ofrece y no somos capaces a veces de dedicarle 15, 20 minutitos a la Virgen con el santo rosario que tantos beneficios traerá para nuestra vida y para nuestra familia así que también fundamental no solo rezarlo pero también andarlo también hay mucha gente que lo anda en el carro no es que sea malo ni nada no es bueno pero de nada sirve yo tener un rosario en el carro si no lo rezo como lo que decían que pasa si dejas el rosario en el carro el carro se va al cielo y tú te quedas exactamente es una broma obviamente pero el carro nunca se irá al cielo en los viajes largos bueno sacar el rosario y comenzar a rezarlo pidiendo protección pidiendo para llegar bien a nuestro destino que la santísima Virgen guíe nuestro camino para cualquier lugar hacia donde nos estamos dirigiendo es súper importante eso también bueno que otro sacramental así que la gente puede tener en su casa medalla milagrosa medalla milagrosa también ya hemos contado también la historia muy interesante una medalla muy poderosa pedida por la propia santísima Virgen que se difundiera la medalla que en la época era de la Inmaculada pero que hizo tantos milagros que se pasó a llamar medalla milagrosa se acuerdan esta aparición que se dio ahí en París en la rue de Bac que en medio de la noche como estamos nosotros en este túnel en medio de la noche a la vida entre Santa Catarina de la Ured se le aparece un niño que se dice que es su ángel de la guarda y le dice que le acompañe a la capilla porque la Virgen la está esperando y ella claro ya queda súper impactada se levanta sigue al niño la historia es espectacular ella va caminando por los pasillos y las luces del convento se van encendiendo milagrosamente y cuando llegan a la capilla ella ve que la capilla está completamente preparada encendida con todas las velitas con todas las luces como si fuera para una misa de Navidad y en ese momento la Virgen se aparece se sienta en uno de los altares en una silla en un altar lateral y Santa Catalina va se arrodilla a los pies de la Virgen y pone sus codos sobre los muslos de la Santísima Virgen demostrando una intimidad un amor que tenían las dos y ahí es que se da la famosa visión en la que ella ve a la Virgen con un globo en las manos que ese globo después pasa a los pies de la Virgen y sale aquella linda frase oh María concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a vos y se manda a acuñar una medalla con esa esa visión que tuvo Santa Catalina Laburé y esas medallas son las que se distribuyen después en la famosa peste de cólera que hubo en París y que salva a miles y miles de personas hacía tantos milagros que la propia gente le puso el nombre de milagrosa exactamente le pasó le empezó a llamar medalla milagrosa y una medalla que también convertía a un montón de gente exorcizaba un montón de gente gente que se la ponían abajo de la almohada pecadores empedernudos que no querían convertirse de un momento para otro pedían un sacerdote y nadie sabía ¿por qué? era porque la medalla milagrosa la sabía este sacramental es un gran ejemplo esta historia de los sacramentales en general que no solo es para algo físico sino conversiones cuántas conversiones es impresionante así que bueno y quizá otro sacramental así que podemos comentar que ya el Padre Íñigo también ha hecho un par de programas al respecto pero que vale la pena recalcarlo acá son los sacramentales como la salvedadina bendita y el aceite bendito también que tienen un gran poder dejándolo en las esquinas de nuestra casa utilizándolo para comer en la elaboración de los alimentos vamos a ver grandes beneficios en nuestra vida y son sacramentales también a los que el demonio les tiene pavor les tiene miedo sé que algunos detalles de la sal bendita es súper bonito porque en la en la oración de bendición de la sal bendita incluso menciona al profeta Eliseo que Dios le pide a las tantas que eche sal en un río en una fuente para esterilizarla porque la sal tiene muchas propiedades primero que nadie come sal sola la sal es para realzar el sabor de las otras cosas entonces es como que algo que nos recuerda como el desinterés solo nada sino el darse a los demás después desde la antigua desde la antigüedad se utilizaba para conservar cosas conservar y en todas las religiones la sal tenía como que un poder importante por eso un simbolismo más que un poder un simbolismo importante por eso bueno los romanos la palabra salario viene de eso era tan importante que se pagaba con sal algo muy valioso por eso también el demonio le tiene tanta tanta aversión por esas características y ese simbolismo de generosidad de entrega después también nuestra señora los que son sus apóstoles les dice que sean sal de la tierra sal del mundo o sea nosotros estamos llamados a ser sal por ese lado de generosidad que usted decía que la sal si no se da a los otros no sirve para nada no sirve para absolutamente nada solo para que la pise la gente la calle entonces también la sal bendita muy bueno tenerla en casa y el aceite también como explicaba el padre para una madre puede ungir a su hijo dándole una bendición cuando está enfermo con el aceite bendito cuando el padre bendice las casas también casas que están a veces infestadas por cuestiones demoníacas también llevan al sacerdote sacerdote hace bendiciones especiales en las ventanas en las puertas en los hogares y alejan al demonio expulsan al demonio de esos hogares por la fuerza de la bendición con ese sacramental tan poderoso que es el aceite bendito así que bueno hermano Juan Andrés yo creo que con estos esta pequeña lista de sacramentales que hemos dado pues las personas ya pueden hacer su kit de protección contra el demonio sobre todo recordando que no tenemos que hacer uso de estos sacramentales siendo supersticiosos no son amuletos no es una pata de conejo que me trae la buena suerte y que si yo se la se la quito a alguien pues la suerte se viene conmigo y el otro se queda sin buena suerte no como decíamos son complementos son regalos que nos da la santa iglesia católica para predisponer nuestra alma para los sacramentos los sacramentos que son los importantes que nos traen la gracia operante la gracia que de verdad pues nos va a llevar al cielo claro y además bueno si haciésemos la lista de todos los sacramentales este carpool duraría 24 horas por lo menos pero les recomiendo a todos que pongan en comentarios cuál es su sacramental favorito cuál les gustaría tener alguno que les gustaría que comentásemos también más adelante y uno que no es propiamente un sacramental pero que también pusimos es el sticker del canal con la virgen ¿no? sí les recomendamos a todos que puedan que quieran puedan adquirirlo está a la venta en los primeros sábados o ahí en la casa en Lomas de San Francisco también nada bonito como consagrar el carro pues ponerlo y llevar la imagen de la virgen exactamente ese era un testimonio de que yo soy católico yo voy mostrando con mi carro por las calles de mi ciudad de que yo soy devoto de la virgen además le hago propaganda al canal de los cerrados del evangelio de El Salvador que tanto bien le hace a tanta gente así que bueno hermanos Juan Andrés mire ya estamos cerquita cerquísima de la iglesia queríamos como siempre traerlos a ustedes aquí con nosotras los que están lejos que no pueden venir a las actividades que hacemos en la iglesia para que ustedes vean también como van los avances de este maravilloso templo en honor a la virgen de Fátima es un deseo nuestro de que en algún momento todos puedan venir a participar de alguna misa a confesarse aquí con algunos de los sacerdotes a que bendigan los sacramentales también que los padres con tanto cariño con tanto amor lo hacen para que los pueda llevar a su casa pero para eso es muy importante pues el apoyo de todos ustedes así que como siempre incentivamos a que pidan mucho sus oraciones por la conclusión de esta hermosa obra de este hermoso templo y los que puedan los que tengan a su alcance los que tengan forma de hacerlo pues también que nos apoyen de forma económica con las formas que ustedes ya conocen por medio del canal por medio de los links de donación que tenemos aquí también en la descripción del video cada granito de arena suma hasta por el chat en vivo pueden hacerlo y bueno también ahorita además de que ya vamos a pasar a llegarles a mostrar pues los detalles los avances también a todos aquellos que quieran venir en peregrinación a conocerla todos los primeros sábados de mes de cada mes está pues abierta al público con una ceremonia lindísima con la coronación de la Virgen a las 10 de la mañana aquí en El Salvador coronación de la Virgen Rosario Meditación y la Santa Misa 100% invitados hay gente que nos ve desde Corea hoy nos están viendo desde Corea desde Japón desde Francia si algún día quieren venir a El Salvador en peregrinación pues vean que vengan un primer sábado calculen que coincida y van a poder pues venir a conocer todo perfecto hermanos padres bueno así que ya vamos a entrar a la iglesia y acompáñenos para ver cómo van estos maravillosos avances Salve María Salve María Bueno ya estamos aquí en el parqueo vamos a bajar para ir a ver la iglesia para que vivan la experiencia de una persona que viene a visitar la iglesia de la Virgen de Fátima aquí en El Salvador vamos bueno hoy está siendo un día caluroso pero sigue siendo un lindo día para venir a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima esto que están viendo ahorita ya es el parqueo que ha sido habilitado para las personas que nos visitan ya de a poquito se va también trabajando en el exterior de la iglesia y aquí la gente pues ya puede caminar y dirigirse hacia el templo que está siendo construido como les decía el hermano Juan Andrés todos los primeros sábados de mesa a las 10 de la mañana comienzan a llegar los fieles los devotos que quieren hacer la reparación contra todos los pecados que se cometen contra el inmaculado corazón de María lo que la Virgen le pidió a la hermana Lucía ahí en Pontevedra la devoción de los cinco primeros sábados que por cierto el último carpool fue sobre eso así que vale la pena que lo asistan también mucha gente que viene nos pregunta qué está pasando en el techo por qué pusieron esas vigas verdes gigantescas que si vamos a hacer un segundo piso lo que ocurre acá es que para poder trabajar en el cielo falso que es con yeso y tiene una estructura importante había dos opciones o poner andamios en toda la iglesia o hacer esta plataforma para trabajar en ese segundo piso y que la iglesia se pudiese seguir utilizando como se está haciendo entonces se optó por esta opción que gracias a Dios una persona nos está colaborando con las vigas y con ese segundo piso y seguiremos utilizando la iglesia sin ningún problema y se podrá seguir trabajando en el techo sin ningún problema y aquí en el lateral en el perro lateral ya están también poniendo las primeras muestras del yeso de cómo quedaría ya la iglesia con la tabla roca y bueno esta tabla roca después sería pintada también y quedaría algo bien bueno y aquí ya se están usando los confesionarios los primeros sábados de mes aquí los padres se sientan y aproximadamente unas 200 personas se confiesan cada primer sábado así que es una gran bendición también bueno queridos amigos y de esta forma terminamos el carpool del día de hoy esperando que les haya gustado a respecto de los sacramentales y que hayan podido contemplar un poquito las maravillas que se van viendo en el avance de esta iglesia que nuestra señora les bendiga y les recompense por toda su ayuda ya sea económica ya sea con oraciones ya sea con ánimo ya sea con todo no importa la virgen la toma en cuenta y les esperamos por aquí salve María 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 ¡Gracias!